Fue vinculado a proceso el presunto homicidio de la mujer encontrada en la colonia Pueblo Nuevo. Así lo dio a conocer el director de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Juan Carlos Buenrostro. Cuando esta persona privara de la vida a la de nombre María Luisa Pérez Segura de 21 años de edad, en Avenida Mérida y Callejón Jalisco de la colonia Pueblo Nuevo, donde la dejó abandonada después de tenerla ahí en el domicilio dos días ahí después de haberla privada de la vida. Bueno, el certificado de autopsia emitido por el Servicio Médico Forense nos indica que se vio un traumatismo cráneo encefálico, lo que deduce que se trataron de golpes. Y fue solicitada en base a las probanzas la orden de aprehensión al juez de garantías, obsequiada y complementada el día de ayer. Asimismo, se realizó ayer mismo la audiencia de vinculación a proceso y el sujeto se encuentra en prisión preventiva ya.